Conocemos la importancia de que todo vuelva a ser como antes. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. BostonMedica.la La patinadora antioqueña Fabriana Arias cumplió una muy buena participación en varios Juegos Mundiales donde alcanzó 5 medallas. La antioqueña fue distinguida como la mejor de América a través de una votación mundial de la organización de los World Games. La múltiple campeona del mundo en patinaje fue elegida como la mejor deportista de América en toda la historia de los World Games. Me siento muy feliz, contenta, orgullosa y agradecida con todas las personas que votaron hasta el día de ayer a esta nominación tan importante que nos hizo los World Games. En los World Games de Polonia en 2017, Fabriana Arias se colgó 3 medallas de oro y 2 de plata en el patinaje de carreras y finalizó como la gran figura de ese evento. Quedar la primera de América como la mejor deportista de todos los tiempos es algo muy importante para nuestro país y me siento muy contenta. En el concurso que organizó la página oficial de los World Games se tuvo en cuenta a los mejores deportistas de las 24 disciplinas de este evento deportivo. ¡Gracias!